Mi emprendimiento es María Verónica Confecciones. Yo soy vestuarista, soy modista. Primero hicimos unas capacitaciones. ¿De cuánto ha sido el monto? 380 mil pesos. Compré una máquina que para mí me sirve muchísimo. Después compré insumos de todo tipo, cierres elásticos, telas, entretelas, todo lo que uno necesita para este trabajo. Muy contenta, pero más que contenta, porque la verdad es agradecidísima. Siempre soñé con esta máquina. Y nunca me lo iba a poder comprar. Y gracias al intendente, al proyecto que me puse a hacer, a averiguar. A mí me encanta esto. Me gusta, es mi trabajo. Genero dinero para la casa y me gusta. Quiero agradecer al intendente, que gracias a él y a su gente, que aparte que te apoya la gente del Gerencia de Empleo, ellos te apoyan, te ayudan, te asesoran. Vos las llamás, si tenés alguna duda y te responden con tanto amor. Y es muy lindo eso. Y te da muchas ganas de seguir. Nosotros realizamos todo lo que es tema marroquinería, carteras, mochilas, bandoleras, bueno, todo lo que se refiere a marroquinería. Agradecerle al municipio por la ayuda, porque es una gran ayuda que pocos nos dan. Y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla porque creo que si vos sabes aprovechar lo que uno te da, tenés tus beneficios. Mi emprendimiento es sobre Deco Bebé, todo para los bebés, para la decoración del cuarto del bebé, la ropita del recién nacido hasta los cuatro añitos. Trabajan junto con tu marido, también es una buena oportunidad para emprender y una buena entrada laboral, digamos económica en el hogar. Sí, es verdad, la verdad que esto nos ayudó bastante y bueno, vino bien esta entrada de dinero para los dos. Yo hago las cosas y él las vende. Una gran ayuda para todos, les aconsejo a todos que se acerquen a las oficinas de empleo, ahí van a ser asesorados por todo el personal y sí, la verdad que es una gran ayuda. Gracias. Gracias.